Hola, mi nombre es Manish Gidwani y soy el CIO de FIFCO. Mi nombre es José Cortés y yo soy gerente digital del Grupo Purdy Motor Costa Rica. Data es fundamental, así que obtener acceso a datos, tanto externamente como internamente, acceso a datos limpios, para que podamos usarlo para crear nuevos conocimientos, eso es fundamental aquí. Hoy por hoy, como sabemos, el mundo y la actividad, no solamente comercial, sino productiva, se genera a través de la data. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es un plan piloto que estamos corriendo en este momento con la flota de vehículos de Purdy Motor específicamente, donde estamos capturando todos los datos de los vehículos que circulan todos los días en el país y en función de los datos, es decir, en función de una realidad clara y correcta, les podemos dar una recomendación adecuada para que su flota funcione siempre de la mejor manera. El científico de datos permite, con sus modelos, sus análisis, poder calcular las probabilidades de ocurrencia de los eventos que han causado pérdidas históricas por fraudes internos, externos o por errores tecnológicos. So, a lot of the examples we have at the moment are in the commercial space. We're looking at how we can optimize our promotions and the revenue that we get from selling our products in the right place, at the right price, in the right pack. Para nosotros el CINDE es de vital importancia que el país desarrolle este talento para que muchas de nuestras empresas que están diversificando sus operaciones logren encontrar chicos ya graduados en ciencias de datos para crear los puestos de empleo que sabemos son ya no del futuro, sino del presente. En GIT University nos sentimos muy orgullosos en poder ofrecer al país y a la región este nuevo bachillerato universitario que forma y prepara a los nuevos científicos de datos. De alguna manera sí podemos compararnos con otros países que ya tienen historia con estas carreras y bueno, definitivamente que la Universidad de Leeds haya tomado el liderazgo y haya arrancado esta carrera nos permite ahora nosotros poder hacer una propuesta país mucho más sólida en estas áreas.